Sergio, y tú, sois muy amigos, muy, muy amigos. De hecho, te voy a contar un secreto que, ¿para qué? ¿Me lo vas a coger enseguida? He estado hablando con él. He estado hablando hoy, hace un momentito, y me ha contado unas cosas. Buenas o malas. De todo. Bueno, me ha dicho que cuando llegaste al Madrid no abrías la boca, que ahora hay que ponerte un bozal porque no te callas ni debajo del agua. Pero vamos a descubrir, entre otras cosas, estos gestos que hacéis porque resulta que vosotros sois superfans de la NBA. Entonces, os inspiráis en estos gestos para luego hacerlos y celebrarlos. Mi pregunta es, ¿esto dónde lo ensayáis? ¿Esto vais en casa de Sergio? Sí que después de los entramientos nos quedamos muchos días haciendo gimnasio y estamos con el teléfono viendo vídeos en Instagram de jugadores de NBA, de celebraciones, y si él ve una que le llama la atención me lo dice y si yo veo una, también si yo veo una, se lo digo, y nos ponemos en el gimnasio a practicar. Y decimos, no, no, no tan así, los movimientos, coordinamos un poco. Es un poco, por imaginármelo, ¿estáis Sergio y tú? Punchi, punchi. A lo loco. Pero sin gol. Sin gol. Toma. 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 Así un poco. ¿Y esto lo hacéis en cada gol es diferente o cómo va? Ahora yo creo que tenemos que cambiar ya, porque él metió uno, tuvo una buena racha de goles y ya hay que reinventarse. Entonces a ver si para el próximo inventamos uno. Mira, vamos a ver una de estas celebraciones porque tengo una cosa chula. Esta es una de las celebraciones. Y fíjate, porque hay muchos chiquillos que os imitan, ¿vale? El vídeo no se ve muy bien, pero tiene mucho valor porque la imitación es perfecta. Fijaos, esto pasó a cenar. Tiran, gol y atención. Lo hacen mejor que nosotros, ¿eh? Se lo han ensayado. Muy bien. Se lo han ensayado a cenar.